que hay gente de instagram facebook youtube y todo el cielo espacio sean bienvenidos al cuchito lugar donde nos dedicamos principalmente a la comida y todo lo que tenga que ver con ella hoy nos dedicamos a uno de los alimentos más saludables de todos el pescado vamos a hacer un pescadito al horno grande delicioso jugoso barato una maravilla en esta oportunidad me consigo un pescado entero pero la misma técnica sirve ya sea para pescado entero filete cabeza espinazo dos pescados lo que sea queda delicioso es solo cuestión de cambiar las cantidades el acompañamiento y el tiempo en el horno entonces que necesitamos para esta delicia cebolla en este caso rojo tomates ají en este caso amarillo pero si quieres otros también es válido aceite de oliva de preferencia extra virgen varias papas ajos sal pimienta comino orégano y cualquier otra especia que te vacile y claramente lo principal el pescado en este caso es una chita entera directo del mar al plato entonces tenemos nuestro pescado todos nuestros ingredientes y nos ponemos a prepararlos para ahí cocinarlo cogemos la cebollita la partimos por la mitad le sacamos la cabeza le sacamos el potito la pelamos y la cortamos en tiras corte plumas como dicen algunos con una cebolla más o menos suficiente luego vamos al tomate lo agarramos al costado y lo cortamos en trozos de bordetes quedan rodajas algo como esto a la papa después de lavarla le hacemos igual que al tomate la cortamos en rodajas medias gruesas que queden algo así el ají no importa que ají sea todos son buenos acá tenemos uno amarillo sacamos la cabeza lo partimos por la mitad con una cuchara sacamos las pepas lo volteamos y lo cortamos en tiras con uno es más que suficiente y te va a quedar algo como esto a las especias sal la orégano pimienta comino y cualquier otra cosa que te guste la juntamos en porciones iguales una cucharada de cada uno y al ajo pelado lo cortamos chiquito ahora tenemos todo preparado para empezar a armar el aje cortado el tomate la papa la cebolla el aderezo todo pero antes de empezar a armar nos ponemos a precalentar el horno a 180 grados cogemos un recipiente grande de material que pueden entrar al horno en este caso es un pirex le damos una bañadita con aceite y le hacemos una cama con la cebolla cortada de ahí otra cama con las papas encima los tomates y repartimos ajo picado por todas partes hacemos lo mismo con la estira de ají terminamos agresando todo con nuestra mezcla de sal pimienta comina orégano y cualquier otra cosa que le hayas agregado te va a quedar algo como esto agarramos el pescado lo sazonamos con nuestra mezcla de especias y le hacemos tres cortes en cada lado esto es fundamental para que el calor en el horno entre a la carne y aparte las especias impregnen en el horno si es un filete déjalo como está no le das ningún corte porque hay el riesgo que se seque y no quede tan jugosito como creemos ponemos el pescado sobre todo lo demás y lo bañamos con un poquito de aceite de oliva si quieres un sabor extra también le pone más de los especias ahora un extra lo que no lo mencioné antes y tampoco lo puse en la lista en un montón de cocina del mundo a los platos se le suele agregar un poco de licor vino, tinto, blanco, etc. en este caso vamos a ponerle un poquito de pisco para peruanarlo darle existencia nacional y también si quiere le puede dar un toque de mantequilla para una explosión de sabor más pero nada de esto es 100% necesario eso sí hay que ponerle un poquito de agua para que nada se quede entonces tu armado te queda algo así grande, bonito, todo acomodado, jugosito y simplemente lo llevamos al horno ya precalentado unos 20 minutos estos 20 minutos que vamos a estar esperando en nuestro pescadito podemos hacer dos cosas una salsita criolla y una mezcla especial para cuando saquemos el pescado le demos un toque extra de sabor para hacerse criolla necesitamos limón, cebolla y ají a la cebolla la cortamos como antes pero bien bien delgadito al ají picado o el rodaje como más te vacile y el limón lo exprimimos lo juntamos todo y le metemos un poco de sal para el sabor para este aderezo especial vamos a necesitar ajos, aceite de oliva, limones y cualquier hierba que puedas tener en tu casa un blanco, un perejil, hierbabuena, albahaca, etc. lo que tú quieras en este caso usamos la albahaca picamos bien chiquitos los ajos, las hierbas, exprimimos los limones y juntamos las tres cosas luego agregamos dos cucharadas de aceite de oliva y revolvemos bien entonces pasaron 20 minutos, sacamos el pescado del horno y le ponemos nuestra mezcla especial aquí hicimos joyas de hierbas, el ajo, el aceite de oliva y el limón simplemente si lo echamos encima, esparcimos bien, desimpregna la carne y lo volvemos a poner en los otros 25 minutos ahora si le quieres poner aloe extra, como yo que le puse unos tomatitos, bienvenido sea bueno entonces pasaron otros 25 minutos, sacamos el pescado y servimos como pueden ver te queda una ensalada de cebolla, tomate, papa, una proteína animal, el pescado de acompañamiento tienes tu salsa criolla, pleno personalmente a mi me gusta como ven, bien jugoso hasta, algunos lo consideran medio crudo si tú lo quieres más frito, ya es cuestión tuya, le pones más tiempo, se lo puedes poner en un grill si quieres puedes terminar de ponerlo en una parrilla, aunque no lo aconsejo, pero ya depende de cada uno y bueno así quedó el pescadito, una verdadera delicia, fácil, rápido, delicioso, jugoso, económico, saludable, nutritivo, perfecto la verdad que perfecto, ahora esta receta es para un pescado entero de 1 kilo 200, entre 1 kilo 400 si tú vas a usar filetes o pescados más chicos, es cuestión de ponerle menos tiempo en el horno y viceversa, si el pescado más grande, más tiempo al horno como ya les dije, así me gusta a mi, algunos lo consideran medio crudo, que le falta si tú quieres, le puedes poner más, no es muy complicado así queda terminado, una exquisitez, la fuente entera y así para plata personal y bueno gente, eso es todo por hoy, este ha sido el video si te ha gustado, si te ha gustado la receta, si te ha gustado la forma de este video dame un me gusta, sígueme en mis redes sociales que van a estar por aquí suscríbete al canal no sé de dónde estés viendo esto pero por favor, déjame amor y nada, próximamente se vendrán nuevas recetas, nuevos platos en instagram pongo recetas prácticamente todos los días y nada, les dejo con unas tomas de plato terminado adiós y gracias suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal